Noticia de última hora, el día de hoy lunes 5 de diciembre, en la ciudad de Guayaquil, se le fue arrebatada la vida a la joven influencer y empresaria, Dulce Narcisa, a sus 29 años. La influencer, había publicado una foto en sus historias de Instagram, luego de terminar su rutina en el gimnasio, para luego retirarse del mismo, lamentablemente, se le fue arrebatada la vida por dos sujetos mientras la influencer iba manejando. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Dulce Narcisa Giler, era una modelo e influencer. También, era propietaria de una marca de ventas de ropa, y se describía a sí misma como creadora de contenidos digitales. En su Instagram, tiene casi 60.000 seguidores, con los cuales compartía sus rutinas, viajes y promocionaba su emprendimiento. La influencer, solía viajar mucho a lugares emblemáticos como París, Francia y dichos viajes. Los compartía en sus redes sociales. Todo iba bien en la vida de la influencer, pero lamentablemente, el día de hoy 5 de diciembre del 2022, se le fue arrebatada la vida, tiempo después de que ella saliera del gimnasio. Según los medios, la influencer había terminado de hacer su rutina de ejercicio a horas de la mañana. Salió del gimnasio en compañía de otra persona. Según los medios, la joven se trasladaba en su vehículo en la vía perimetral, cuando de repente unos sujetos que se movilizaban en moto, atacaron con varios impactos de bala al vehículo en el que se transportaba la influencer, la cual, ante este suceso, perdió el control del auto, y terminó impactando contra el parterre central de la vía. Luego de este lamentable suceso, sus seguidores y familiares dejaron varios mensajes de despedida en sus últimas publicaciones de Instagram. Horas antes de su fallecimiento, Dulce Narcisa se tomó una selfie en el espejo del gimnasio. Se la podía ver con una sonrisa en su rostro. Es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísimas fuerzas a sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias. De esta forma me estarías ayudando.